Tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. Perdón, ¿usted sí propone eliminar el salario mínimo? Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te lo estoy diciendo, crecer el ingreso básico. Tranquilo, viejo. La tercia maldita les llamo hoy. Andrés, no me lo has querido firmar, por cierto, no seas gacho, fírmamele. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía de Elba Esther Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Ah, bueno, está bien. Por precaución. Dato, nos dicen por ahí que está sacando un celular. Está viviendo la hora. Desearle a la selección la mejor de las suertes. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. Se salió de esta cabeza y de este corazón. Y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos aumentaron el precio. Ellos fueron los del gasolinazo. Se le acabó el tiempo, candidato. Se le acabó el tiempo, candidato. Contesta sí o no. Si te presento los contratos por 170 millones, si te presento los contratos, renuncias a la candidatura. Ahora, candidatos, les voy a pedir, si te presento los contratos, renuncias a la candidatura. Me divierto con ustedes. Ahora dale un beso. Y tú te has reunido con él. Y le ofreciste impunidad. Nada más en un año te renuncias. Y le ofreciste impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. Te has reunido con él. Tiempo. Gracias por ver el video.